DJ Panko, de Ojos de Brujo, y estoy aquí presentando nuestro último trabajo, Aokana, que significa ahora. Nosotros éramos unos músicos frikis que tocaban en la calle, que no se imaginaban que la música que hacíamos le iba a gustar a nadie, y que grabamos nuestro primer disco en una maqueta, le pusimos el nombre a un grupo y a este proyecto, y que sacamos el primer disco con Eder, con una discográfica, divorcio, con su cometido dolores y tal y cual, pero la libertad a cambio de nuestra independencia. A partir de entonces hemos empezado el largo viaje de la autogestión. Eso nos ha hecho de los frikis músicos que están tocando por ahí, pues convertirse en empresarios de su empresa, en montar una oficina de producción encargada de buscar los conciertos, en hacer relaciones con el exterior, en dedicarse al gráfico, en muchas cosas que las hemos ido haciendo nosotros. Llegó un momento que esta autogestión independencia nos costaba tanto mantener que estamos ya convertidos en yukis, aquellos frikis de la calle tocando, convertidos en yukis con dos móviles en cada oreja. Entonces, este paso que hemos dado ahora de distribución con Warner es que nosotros tenemos nuestro sello, nuestra oficina, todo montado de producción, nuestras ganas de currar, nuestra experiencia como cada persona encargándose de un departamento, pero que la distribución no la hagan otra persona porque nosotros no llegamos. Hemos vivido en el caos y hemos nacido del caos, y el caos nos ha llevado a muchos sitios. Primero empezamos a hacer canciones y sobre todo Marina empieza a escribir letras, que es de lo que parten las canciones, que haya algo que decir. Pero han surgido canciones de un ritmo de batería, o de cajón, perdón, o de percusión, y, ostras, pues este beat me inspira para tal, o que en un momento el bajista y el guitarra están probando algo, y la Marina tenía una letra por ahí, y digo, coño, pues esto, a ver, seguir por ahí, tal, 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 tal. Entonces, no hay una fórmula para escribir las canciones, no tenemos una fórmula concreta. Estonia es una de las repúblicas de ahí arriba que consiguieron primero la independencia de Rusia. Fuimos ahí a tocar, con la anécdota de que sacamos el concierto, y nos viene el rock manager de Sevilla, con mucha guasa. Señores, todo el mundo a la furgoneta, al autocar, que hay toque de queda en la ciudad, y han quemado edificios, y hay un muerto, que dice, y de repente viene el embajador de España, yo voy delante vuestro por si hay algún problema. Coño, va en serio. Subimos al autobús, y el hotel, el sitio donde estaba todo tan tranquilo, y tal, una manifestación del copón, y nada, llegar el autobús, justo ahí, abrir las puertas, y avalancha de gente, policía, nosotros no sabíamos quién eran los vuelos, quién eran los malos, y nada, coger el equipo, meterlo ahí en la recepción del hotel, y preguntar lo que había pasado, y lo que había pasado era lo siguiente, que los rusos liberaron a los estonios de los nazis, y tenían una estatua de los soldados que murieron por eso. Los estonios dijeron que la iban a tapar, que le iban a arreglar, que esta estatua ya tal, y los rusos dijeron, como toquéis la estatua, nos enfadamos, y se enfadaron mucho. Y acabó todo, bueno, policía, palos, y tal, y cual, y al final de todo me viene el chapas, el técnico de luces, me dice, hay una discoteca aquí en el hotel, y digo, pero tío, pero si están aquí de guerra, y tal, está abierta. Dice, bueno, vamos a ver, y tal, y bajamos con él, y estaban los rusos y los estonios, con dos rubias en cada brazo, y con una papa del 25, y oyendo Rumba, rollo Gypsy King, mezclada con Jao, nosotros estábamos, esto, pero esto qué, no lo creíamos. Estábamos nominados a los Grammys Mejor Álbum Flamenco. Nosotros no lo creíamos. ¿Cómo nos van a dar a nosotros el Grammy Flamenco, por favor? Si agrupo más flamenco, nosotros no hacemos flamenco, agrupo mucho más flamenco que nosotros. Pero bueno, una realidad es que nosotros, sin hacer flamenco, hemos hecho de embajadores en todo el mundo, de una música que luego ellos escuchan o se interesan por saber quién era Camarón, Marelu, Paco de Lucía, y no habían sido afines a un flamenco que igual era más difícil de digerir para ellos que el nuestro, sin serlo. Entonces, en ese ámbito sí que hemos sido muy embajadores de nuestra rumba marciana, de nuestras bulerías atómicas, pero no ha dejado de ser flamenco. No nos lo creíamos que lo iban a dar. Y ha sido mucho, pues, la votación popular y la gente de todo el mundo que nos ha apoyado. Entonces eso es un... Como yo te he dicho, que no es económico ni que te dan una cosa muy grande, pero es un reconocimiento a todo lo mal que lo pasas a veces con todo eso que cuesta mucho. Pues un beso, amor, garlochí, y mucha suerte, y no olvidéis que la crisis, la peor crisis, es de valores, no económica, de valores humanos. Así que no entréis en crisis y escuchad al corazón. ¡Gracias!